Y aunque ya se han muerto mis ilusiones Y en vez de más decirte por justo el cono En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó De bendiciones Tu problema es saber nada que estaría Siento todo lo profundo de tu familia Y lloro, así que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el dolor Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste el dolor Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, no, no Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, y aunque me cueste morir Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Bueno, venga, conocemos a la Sirianita La amiga Elena que está aquí, en esa tarde con Elena tan maravillosa que pasamos De Marbella Sonar, de Marbella Son rejitos reales Son las rejitas reales Páblo y, el más allá Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Porque me pides un beso Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Porque me pides un beso Ya me estás volviendo loco, loquito de sufrimiento Ya me estás volviendo loco, loquito de sufrimiento Hay gente en el poco corazón, sabiendo cómo te quiero Me estás hablando de amor, me estás jugando con fuego Y siempre me quemo yo No se me despierto, soñando con tu mirada Soñando con tu mirada Con la noche me despierto, soñando con tu mirada Estoy la hora medio muerto, sin pena la madrugada Tuvo la culpa aquel beso, tuvo la culpa aquel beso Que nunca debiste darme Este malito desecho, sin ganas de ver a nadie Enamoré de los ojos, con tu hermanita fortuna Te mandé ahí tú solo, solito, solito, solo Con mi guitarra y la luna